¡Locas enamoradas! ¡Qué buen programa! ¡Qué interesante! Sí, estaba así. De verdad, hay que cuidarse. Este tema, como decía Gerardo, de las redes sociales, hay que tener muchísimo cuidado, por favor. No se citen a ciegas, así nada más. Vean si tienen amigos en común, pidan informes, estoquen, ¿no? Estoquen. Sí, la verdad. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, la soledad de la gente y la falta de contacto cercano que tienen, tienen que buscar este tipo de cosas, ¿no? Y por ahí lo aciertan, porque nos ha tocado. Ah, no, sí, de pronto. Hemos tenido en el programa gente que... Que hasta se ha casado. Sí, pero vivir uno en Israel y el otro en Francia, bueno, tuvieron esa suerte, pero no siempre es así. De hecho, ahorita, precisamente, una amiga acaba de conocer a su galán de redes sociales y está muy contenta y muy feliz. Claro, como les decía, él, tienen amigos en común, hay familiares, hay familiares que se conocen. Hay referencias. Es diferente, no es que lo haya sacado así de la nada y tal, y creo que hasta boda va a haber, em... Ay, no se invita a la boda. Sí, pero es eso, ¿no? Pero bueno, Carlita, ¿qué nos vienes a platicar hoy? ¿Cómo estás? Te veo muy activa, muy padre. Madre, ya vi que hasta programa, tío, ya no estás en la competencia. Nada, 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 nada de competencia. ¿Cuándo inicias con eso? Porque sí lo vi al pasado. Sí, está padrísimo. Empecé ya, empecé el viernes pasado. Ajá, ajá. La verdad es que yo creo que es a raíz de este proyecto que he estado haciendo como creadora, que han surgido como tantos temas que a veces en entrevista no me da tiempo de compartir. Claro. Y creo que ahora sí ya es tan importante y tiene tanto peso, latinos urbanos danza, en mi vida, no como creadora, sino como persona, como ser humano. Total. Que bueno, me lo propusieron, les dije, bueno, sí, sí, que se llame desde el cuarto piso, casi quinto. Ay, porque me decía mi mamá. O sea, que nos quedamos en el elevador como en la mitad. Sí, porque yo estoy a, pues, tengo cuarenta y seis, o sea, ya unos pasitos de dar el paso al quinto. Ajá. Pero creo que en este momento es donde encuentro como mi voz, como mujer, como creadora, como madre. La experiencia, el conocimiento, entonces de pronto estás teniendo la íntima necesidad de expresarlo y de contar. Más allá del cuerpo y más allá de la danza y más allá de lo que haces en una intimidad con el micrófono. Cuando estudié la licenciatura, bueno, mi licenciatura es en comunicación, yo hacía Radio Ibero, y normalmente hacía todas las voces de, bueno, de muchos de los trabajos, y fue como algo que se me quedó, ¿sabes? Pero bueno, no podía hacer todo, o sea, tenía que tomar decisiones en la vida. Claro. Y creo que dejé a un lado como esa parte, y es algo que, bueno, me encanta escribir, mis obras, pues, las escribo. Sí, las dos son tuyas. Pero, pero esta parte sí como de producir el programa y de ver a quién invito. Qué padre, qué padre, invítanos. Sí, no, bueno, ya están en... ¿Qué días estás? Estamos los viernes a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. ¿A las dos de la tarde? ¿En dónde? Es en vivo, es por una estación que se llama Somos Life, George, si me está viendo, bueno, siempre... ¿Es por internet? Es por internet, siempre me invitaban, así como ustedes, y entonces un día me dijo, ¿sabes qué? Ya, aviéntatelo. Ya, te ves el micrófono, no hablas mucho. Me encanta la idea. Entonces, creo que fue más a raíz de la función en el reclusorio. Si quieren, les cuento un poco. Eso es muy importante. Porque además creo que viene con lo que ustedes estaban hablando, cuando dijeron cuántos delincuentes hay en la Ciudad de México. La verdad es que a mí, bueno, para que la gente sepa, dimos una función en el reclusorio de mujeres, en Ecatepec, que es, bueno, muy lejos, una zona que de veras a quien le decíamos que íbamos a ir, nos decía, no vayan. Pues tú viniste a hacer la promoción de que ibas a estar, te acuerdas, con los chicos, con los bañales. Y nos, bueno, nos costó muchísimo trabajo recaudar fondos, finalmente logré salir tablas, o sea, no sacamos para el grupo, pero tablas, lo cual creo que estaba bien porque cuando empecé a dar funciones para niños de la calle me tomaba mucho trabajo que la gente donara, como que había más empatía con los niños con cáncer. Después esto se fue modificando y con los niños de la calle lo logré, o sea, ahora digo eso y la gente luego, luego. Con las internas me costó un trabajar, la verdad que la gente me decía, ¿para qué vas? La crítica, Carla, de parte de la, de parte. Y mucho juicio. O sea, de parte de todo el pueblo, de la gente, hay una crítica sin conocer a veces por qué están ahí. Mira, dividido, dividido. O sea, había gente que luego, luego me decía y otros, qué bueno, ¿y para qué vas a ir? ¿O qué riesgo? La verdad es que sí es un parteaguas. Sí es un parteaguas. Porque es un público maravilloso. ¿Por qué? Porque es un parteaguas. Bueno, como creadora, primero sentir esa dureza. Bueno, ustedes son actrices, lo sabes. En cuanto te subes al escenario, tú sabes qué tanto te va a costar cruzar como esa barrera, ¿no? Y se sentía, se sentía. ¿Cuántas mujeres eran? Pues, mira, son 170 internas y no sé, la verdad, ni cuántas había. Por ahí creo que les van a ir pasando como fotos. A ver si las podemos ver. Dicen los que nos acompañaban, pues, que eran muchas. Yo, la verdad, es que ahora veo las fotos y digo que poquitas. Perdón que te interrumpa, pero yo tuve la oportunidad también de dar en la carrera, en mi servicio social, algunas funciones en el reclusorio en Puente Grande. Híjole, híjole, sí es, sí, desde que llegas, que te revisen, que dejes todo. Las paredes. Híjole, sí es, sí es bien fuerte la experiencia. Sí, porque al final vives un poco esta vulnerabilidad del ser humano de descojarte de todo. De todo. Entrar a muros que son, que contienen. Además, terribles esos muros, ¿eh? Y que contienen tantos sentimientos. Sí, sí, sí. Ellas amaron la obra, bueno, suspiraban, lloraban, aplaudieron. Te digo que es el mejor de los títulos. Se reían, pero sí, sí, definitivamente la energía. Ahora, nos pasó algo que yo siento que es simbólico. Llevábamos tarima. La verdad es que yo no me había dado cuenta lo mamila que soy como artista hasta que tuve que montar escenario, conectar el sonido. Claro. Dabo el actor clavándose. Se pinchó, no había nada en la, pues, en la enfermería. No nos dejaban meter la engrapadora, entonces la metió Dabo aquí, se nos desapareció el desatornillador. O sea, cosas que tú llegas al teatro y dices, chavos, besos a los de iluminación, ¿me haces esto? Entonces yo desde ahí el calor, once de la mañana, la sudada. Luego, luego el contacto con las internas, que bueno, estaban ahí. O sea, no era que las tenían como listas para ver la función, sino estaban conviviendo, nos ayudaron a cargar. Claro. Creo que no estábamos listos para ese contacto tan inmediato. Inmediato. Pero ellas, gentiles, amables, amorosas, agradecidas. Y la tarima se empezó a derretir a lo largo de la función. ¿Cómo derretir? Yo creo que la pintaron pocos días antes. Entonces, bueno, hagan de cuenta que pisaba sin lodo. Entonces, para nosotros bailar ahí era como, giraba así. Se frenaba. Como si todo en el ambiente nos quería hacer sentir como este hoyo en el fin del mundo. Que pesa y que está así caliente, caliente, caliente. Bueno, o sea, salimos bien liberados. Avanti. Yo hay una escena que me pone chinita la piel. Cuando bailas frente al público, a diferencia del teatro, pues tienes contacto visual. Claro. Entonces, la parte de la violación, porque hay una parte de la violación que aunque no es explícita, viene implícita, y la parte coreográfica es muy importante. Entonces, yo me paro frente a una de las internas y hago el gesto de que estoy... No sufriendo, sino al revés, te estoy desafiando. Y entonces, ella me desafía. Pero yo estoy haciendo mi papel, no estoy como ser humano. Pero entonces, cruzo como esta cosa que tiene el actor o el artista de que te enciendes. Y entonces, yo desafío más, ella desafía más. Siento las risas de las de alrededor. Ajá. Y yo creo que ahí me cayó el 20, ¿dónde estábamos? O sea, ¿para quién era la función? Porque normalmente desafía si la gente no sigue, ¿no? Y aquí era como una cosa de poder. Lo tomó en forma personal. No, ni siquiera siento que personal. Siento que ya están tan a la defensiva estas mujeres. De cualquier cosa. Ajá. Y ahora viendo las fotos, que bueno, yo agradezco a Miguel Ángel Medina que entró con nosotros. Es un súper fotógrafo. De veras, hay fotos espectaculares que obviamente tenemos que borrar por seguridad la cara de las internas. Eso fue como un hincapié que me hicieron mucho las de la fundación. Ahora viendo las fotos, entonces, pude darme cuenta la reacción en cada parte de la obra. Y la reacción que sí la sentí en el escenario, pero que ahora la veo más, es el dueto entre la mujer cúgar y el jovencito. Bueno, tuvo un éxito. No sabes qué reacción frente al amor. Entonces, de ahí dije, venga, yo voy a empezar mi programa hablando de amor. Claro. Porque no importa dónde estés. Lo necesitaremos siempre. O sea, creo que al final, willing, la palabra todos estamos deseando. Claro. Anhelando. De veras, escuchen ese primer programa, porque a mí uno de los chavos que además era muy joven, psicoanalista, me abrió, o sea, como el tema del amor, que estamos buscando y a qué nos remitimos de nuestra infancia. Y de veras que llevo una semana reflexionando tanto sobre lo que es la libertad, lo que es amar, lo que es importante. El valor de las cosas. Yo salí de ahí y pensé, por favor, Dios mío, que nadie de mis hijos, ni de la gente que amo, ni de mis artistas, ni de mi familia tenga que estar dentro de un reclusorio. Sí salí pensando eso, sabía que les habíamos tocado, dirigí mi mensaje final a la niñita de tres años que estaba viendo la obra y le hablé de la libertad, no sé ni de dónde me salieron las palabras, pero yo le dije, la libertad no está aquí, la libertad está en tu mente, está en tu capacidad de ser mejor que el lugar en el que naciste. Así es, definitivamente. Entonces, bueno, pues sí, rudísimo. Ahora vamos con otra causa. Eso es verdad. Sí dije, sí dije, voy de nuevo con reclusorios, o sea, salí, sí, salí alucinada porque además, bueno, algo que no. Tuviste mayor contacto con ellas en el tema de hablar, de platicar. Fer, mi novio, que es muy metiche, bueno, se dedicó a entrevistar a todo mundo junto con las otras dos mamás de la escuela de mis hijos que me hicieron favor de llevarnos a los bailarines, porque, bueno, ustedes lo saben, nadie paga cosas, o sea, el gobierno, quién sabe dónde tiene ahorita el dinero, entonces era una mamá nos llevó aguas y nueces y semillas divinas, otra puso su coche, Fer puso la camioneta, yo llevaba todo el equipo en la camioneta. Ay, si es que si la gente de verdad supiera todo lo que hay backstage de cada presentación, no se la cree, de verdad no se la cree. Pero ahí viene la parte, mira, todo quedaba romántico, o sea, para mí era como, ah, lo logramos, ya nos íbamos, y en eso llega la custodia, que no son amables, o sea, no es que creas que, ay, eres artista, entonces, ven aquí, no, 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 o sea, son rudas porque así tienen que ser, y lo único que dijo fue esto, maestra, hay un código de alerta, nadie entra ni sale del penal, pasen al patio, por favor, del reclusorio, se van a quedar ahí, nadie entra ni sale, mi primera reacción fue, espéreme tantito, o sea, la gente tiene que ir atrás, nada, no pregunte, es una cuestión de seguridad, nadie entra ni sale del penal, bueno, nosotros, sin celulares, sin dinero, sin más que la identificación, el IFE que se había acabado en la entrada, sin forma de avisar, fuera, obviamente la de la fundación me dijo, mantén la calma, nunca me había pasado esto, estuvimos ahí una hora, pero conforme pasaba el tiempo. A ver, espérame, y te sacaron, no, estoy impactada, y te sacaron al patio con todas las reclusas. Ahora, corrijo la palabra reclusa porque yo hice una publicación y me llevé varias, no regaños, pero llamadas de atención por parte de la fundación, no se dice reclusa, se dice interna. Yo pensé lo mismo, pregunté a mi alumna que es lingüista de, bueno, de la UAM, una señora francesa, y me dijo, reclusa de reclusorio, sí, perfecto, o sea, pero bueno, se usa la palabra interna. La verdad es que, bueno, estuvimos ahí una hora. En el patio. En el patio de, con las internas. Entonces, las custodias, pues, cerraron su puertita, y la verdad, chicos, es que. A ver, y las, 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 las internas contigo. Y, y, pero, pero la gente que trabaja en la que estaba, fue, o sea, no estaba con ustedes, cuidándolos los custodios. Con nosotros, con la, con la fundación. A ver, ahí te va todos mis. No lo sé, no lo sé. Yo fui eso, mi primera, mi primer pensamiento fue, no pasa nada. A ver, es que si hay un código de alerta, es que está, hay algo. Sí, pero ese código de alerta no fue para alertar de que había alguien que quería hacerles daño, sino el código de alerta que marcó fue para llevarse a los actores o a Carla al patio, al patio. O sea, en el reclusorio de hombres están al lado, hombres y mujeres. Te voy a decir, primero yo estuve en calma, pero después me entró el, o sea, me cayó el 20 y dije, yo vengo responsable de 15 personas, incluso los que ponen las tarimas, que fue además un amigo que me dijo, te hago paro y te las cobro baratísimo. Yo volteé a ver a mi equipo y dije, Carla, ¿qué estabas pensando? Volteé a ver a Fer, mi pareja, me imaginé a sus hijos, o sea, me imaginé a mis dos amigas, a sus hijos, y esto de que te digan, no sé cuándo van a poder salir, sí genera angustia. Por supuesto. Sí genera angustia. Lo que pasa es que como no explican, porque como tienen esa, pero bueno, quizás hay una exageración ahí, ¿no? Pues llegó la directora del reclusorio, yo me acerqué a ella, le dije, oiga, traigo a los de Hello Dolly, traigo a los de Peter Pan, traigo a los de Katz, la función, o sea, todos tienen, no, no hay forma. Entonces de ahí, bueno, ¿cómo avisas al exterior? Nada. O sea, porque además ya acercándose al reclusorio ya no hay señal. Sí, es otro mundo. Entonces, pasando por la zona horrenda de Catepec, dijimos, pues, última llamada, yo le puse a Alec, mi hijo, que siempre sabe de dónde estoy, güero, estoy ya entrando. Entonces de ahí, pues, la gente que sabía de nosotros, pues, pasa una hora de función, ponte tú que media que nos retrasamos, más otra, más otra. O sea, al final es peligroso. Un par de horas o dos horas y media, ¿no? Ay, Carlita, oye, casi no tenemos tiempo ya. Ya se acabó. Sí, caray, pero a ver, platícanos, yo creo que tenemos que hacer un programa para que nos digas, nos cuentes todo el chisme. Bueno, nunca supimos, no podemos preguntar, yo creo que una golpiza o algo, con tarjeta de teléfono, pues, tratando de hablar al exterior, pero cuando tú hablas de un reclusorio, la leyenda de quien contesta es, esta llamada sale de un reclusorio, por supuesto, la escuela de mi hija no me contestó, mis hijos, nadie. Salimos sin ningún daño. Pero sí estuviste compartiendo con las internas en el patio. Sí, eso. Estuviste hablando con ellas. Los chicos se sentaron a hacer pulseras, estaba la gente de la fundación. O sea, conviviste esa parte. Sí, sin embargo, te diría que yo iba lista para no entablar demasiado diálogo, porque esa era la consigna, y aún así te diría que nunca, en toda mi vida, he salido tan cansada de un lugar. La energía. En la noche, los ojos, como si tuviera conjuntivitis, dos de mis chicos se enfermaron. La energía. De toda la energía. Claro. Salí y dije, no lo volvería a hacer, y después, al día siguiente, dije, no, sí lo vuelvo a hacer. A ver, ¿a qué vas, Carlita? ¿Qué más viene? Porque ya estamos dos minutos. Hice una pausa en este, porque tengo que entender que sí puedo ayudar, pero siempre manteniendo. Tú y yo. Mi yo, pero sobre todo, la seguridad de mi grupo, que nunca estuvo en peligro. La de la fundación me decía, Carla, si tú dices esto, vas a hacer una mala publicidad. No, yo creo que el secreto de latidos es mi transparencia. Dos pesos para esto. Fui aquí, era horrible para esto. Fui aquí y pasó esto. O sea, eso es lo que me ha ganado. Me ha ganado la confianza de la gente. La verdad. Ahorita íbamos a buscar un reclusorio en Valle de Bravo con alguien que, bueno, mucha gente se nos ha acercado a raíz de esta función. Sin embargo, Angelito, mi bailarín más antiguo, tiene una tía de muy bajos recursos con cáncer. Y entonces paré y dije, voy a hacer esta función. Padrísimo. Sí, viene 14 de junio, foro Ana María Hernández, que siempre me abren las puertas, siempre ven cómo me, ayudan cómo me meten. 17 horas, 120 pesos el donativo. Buenísimo. Están los boletos a la venta. En su programa estuvieron pasando, alcancé a ver el número de cuenta. Viene directamente por latidos urbanos ahora el donativo porque literal yo cubro la producción y lo que reste se lo doy a esta persona, a esta mujer. Sí voy a invitar personas con cáncer a ver la obra. Quiero invitar mujeres con abuso. Bueno, que ya después de ese programa me invitan porque, bueno, a raíz de esta obra he escuchado tanto sobre abuso. Casos hasta de niñas de tres años. Ay, no. Sí, claro. Durísimo. Es terrible. Durísimo y no crean que clase media baja. No, no, no. Y voy a invitar esta vez a, bueno, alumnos míos que estoy feliz, confe.org, la organización que defiende los derechos intelectuales de las personas con discapacidad intelectual. Ay, qué padre. Entonces se vienen mis alumnos de confe, voy a donar 50 boletos a ellos. Vayan a ver la obra. Buenísimo. Otra vez, repítenos. Es en junio de... 14 de junio, viernes a las 5, Foro Ana María Hernández. Ana María Hernández. Boletos directo en taquilla, directamente también por medio de la página de Facebook. Que es Latidos Urbanos Danza. Instagram, Latidos Urbanos Danza. Entren a la página, ahorita voy a estar subiendo reflexiones de esto del reclusorio, fotos. Y que te ven en tu programa. Sí. ¿Los viernes a...? Los viernes a las 2 de la tarde, desde el cuarto piso. Ajá. Mujeres normales, hablando de mujeres. Ay, qué madre. Y así como ustedes, son divinas, yo las tengo en mi corazón. Déjenme decirles cómo he aprendido de ustedes dos. Ojalá hubiera personas tan comprometidas como ustedes, que invitan a alguien que comienza como yo sin nada y que de pronto volteen a ver dónde estoy parada. Y hay gente que me escribe de fuera. Siempre. Y es gracias a medios como ustedes. Siempre subiste algo, ¿eh? Y Dios las bendiga. Gracias. Porque a veces eso no se dice. Pero latidos, no sería latidos. Bueno, y si me acercan, o sea, tendría los ojos súper llorosos. No sería latidos sin la gente que difunde proyectos como el mío. Claro, claro. Yo creo en mi país, sé que ustedes también. Así es. Y hay que cuidarse. Mujeres, hay que cuidarse. Nadie quiere estar en un reclusorio. En serio. No queremos a nuestros hijos ahí. No es porque les hagan nada, sino es un lugar, es un lugar que se siente hueco, se siente lleno de tantos sentimientos. Se siente el dolor. Y aplausos a las fundaciones que están llevando ahí proyectos. Oigan, pues muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias. Pues el tiempo aquí se termina. Muchísimas gracias. Métanse a Latidos Urbanos. Escuchen a Carlita en su programa. ¿Cómo se llama el programa? Desde el cuarto piso. Desde el cuarto piso. Muchas gracias. Los viernes a las cinco de la tarde. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Somos live. Así se meten en Facebook y ya entran directo. Buenísimo. Mucha felicidad. Y a mí me encuentran como Mariana R. Voz en Instagram y en Twitter y Mariana Rubles Ortiz en Facebook. Esto fue de Locas Enamoradas. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Felicidades. Cuídense. Gracias. Locas Enamoradas. Radiotv.mx presentó. Radiotv.mx presentó.